Señoras y señores, estábamos acá hablando sobre qué vamos a hacer para el Día del Amigo que nos tiene como loco, la verdad. Yo estoy desesperado. Yo ya fui a hacer las compras. Sí, yo ya reservé desde el jueves pasado, boludo. Ah, bueno. Es que puede, puede, ¿no? Un lugar para 18 amigos nuevos. ¿Qué te importa más, la Navidad o tu cumpleaños? La Navidad. Navidad. ¿En serio? A mí mi cumpleaños. Ah, mira Navidad. Hay mucha gente que ama su cumpleaños. Sí. De hecho, ahora festeja tu cumpleaños. Festejo el cumpleaños, sí, en agosto. El 4, ya fue el 7 de julio. ¿Eh? Y lo festejo en agosto. Una, con, grande. Sí, 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 en un boliche. Es que, es un festejo, primera vez que haces algo así. Sí, sí, sí. A mí, perdón, me dejó perplejo. ¿Cómo se festeja un cumpleaños un mes después? No, porque hay un tema. Yo quería ir a un lugar, reservar un lugar en Palermo, un boliche que se reserva, lo cierran para vos. Sí. Pero dormí. Entonces, la fecha que quedó era en agosto. Y aproveché con una amiga, Juanita Groisman, que ha venido en el programa. Y lo festejamos en conjunto y ella cumple el 6 de agosto. Entonces, juntamos los dos cumpleaños y juntamos mucha gente, además. Claro. Aprovechamos. Bien, y entonces... ¿Cuál fue el cumpleaños que más grande hiciste tu festejo? Oh, no me acuerdo. No me gusta festejar mi cumpleaños. No me gusta mi cumpleaños. Yo prefiero la Navidad porque en Navidad aparece Viteltoné y ensalada rusa y en mi cumpleaños aparecen fisuras a querer rescatar una seca de porro. Yo nunca me gustó mi cumpleaños, ni festejarlo, ni que me hagan nada. Y cuando vuelo una posibilidad de cumpleaños sorpresa, me violenta. A mí no me hicieron nunca un cumpleaños sorpresa y lo bien que han hecho porque realmente me caería pésimo. Mi madre me lo hizo. ¿Jaz? Yo siempre quise que me hagan un cumpleaños sorpresa, nunca nadie me lo hizo. ¿En serio? Bueno. Le puedo decir a tu familia en este momento. Che, hazle un cumpleaños sorpresa. Hay una sorpresa que este dinero no te lo van a hacer porque ahora ya sería... Ya rompería las sorpresas si te lo hacen ahora. Pero, ¿Jaz, vos ya cumpliste o no? Realmente... El 18 de noviembre cumplo. El hecho de llegar a mi casa y que la casa esté repleta de personas. No, no, no. Te mato. Y sea para... Lo veo, es el infierno. O sea, es lo último que deseo en un día que se supone que tienen que hacer algo lindo para mí. A mí me lo hicieron una vez y lo odio. Pero agradecí. De hecho, de hecho... Pero pará, 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 pará. Desarrollé un poco porque es como... ¿Se notó? Me hicieron un cumpleaños sorpresa y lo odio. No, no. Pero en el momento la pasaste bien. Sí, sí, sí. Se agradeció el gesto. Sí, pero es como que encima no estaba preparado, ¿entendés? Claro. O sea, tras que no me gusta festejar mi cumpleaños... Claro. Llego a un lugar en el cual tengo que ser anfitrión y no estaba preparado para esa situación. No tengo ganas. No lo hagas. No lo hagas. Uno se prepara. No te gusta hacer el centro de atención. Sí, sí. Hay que prepararse psicológicamente para eso. Me gusta sin asumir la responsabilidad. ¿Viste? Soy como el equipo... Ir a un cumpleaños. No puedes salir campeón, pero no puedes ir primero 10, 12 fechas. Ok. No, yo tengo que estar primero la última. Ok. La última. Y ahí sí me gusta ser centro. Claro. Pero si ya sé que voy a ser centro toda la noche, no, me bajo, me bajo. No me divierte, no me gusta. Es terrible. A mí tampoco me gusta eso. No me gusta para nada, boludo. Para nada. Y después, la Navidad, es como decís vos, es como que se armó. No, eso se dio. Se armó, estamos todos en la misma. La Navidad en el centro está Jesús. El único centro es Jesús. Claro, boludo, está bien. Descansamos todos en él. Yo sé que a vos te gusta mucho la Navidad. Yo desde que sé que Papá Noel... No existe. No existe. Le cuento a la gente que no lo sabe. Ya está. Ya está. Para mí murió. Para mí murió. Pero no existe en el mundo de él. Claro, claro. En el barrio mío no existe. Ah, no pasa. Pasábamos hambre y no llegaba ahí. Pero la ceremonia... En mi barrio se curió una Papá Noel, por eso no vino más. La ceremonia Papá Noel, la amo yo, por ejemplo. ¿Vos te gusta más Año Nuevo? No, es que aparte, ¿sabés qué empezó a pasar? En mi familia, empezamos todos a crecer y ya nos quedan niños. No, hay niños. Está mi hermano de nueve que ya sabe y queda un bebé que tiene menos de un año. ¿Pero hacen regalos? ¿Por qué no sabe ya? Sí, a los nueve. Sí, a los nueve. ¿A los nueve? La más grande mía. Ya, ¿sabés? A los nueve, a los nueve, eso es el que le hacen bullying. A mí me hicieron bullying, yo me enteré de grande y me hacían bullying. ¿Para qué es grande? A los nueve. ¿Nueve grande? A los siete, ocho. ¿Cuarto grado cuántos tenés? No me olvido más. Cuarto grado. El día que me fui a anotar al CBC, no lo podía creer. Eras un boludo. No me olvido más. Ah, porque lo dice en el formulario, claro. Claro, en el formulario dice... ¿Qué, en Papá Noel? Vengo para el pensamiento científico y me dice, pero qué te piensas, soy Papá Noel, boludo. Le digo, no, ¿cómo vas a ser Papá Noel? Es imposible que seas vos. Soy Papá Noel y... Vení, flaco, anotante en Franja Morada. ¿A qué vas a conocer a Papá Noel? Vení, papá Noel, vení, vení. Anotante acá. Hay regalos en mi familia, pero está el famoso Amigo Invisible. Eso yo lo hago también, ¿eh? Yo lo hago, ¿eh? Yo antes cuando era chico recibía tres regalos y ahora es uno. Igual yo lo corté ya. ¿Cortaste el Amigo Invisible? Después de seis, siete años ya era un embole. ¿El Amigo Invisible? Sí, aparte hay algunos que cobran y otros que no, ¿viste? Siempre hay uno que les esfuerza un poco más por regalar y otro que les chupa un huevo. No, yo ponele, en mi familia política se vive mucho el Amigo Invisible. ¿Vos hablás de Arturo Illia? Claro, exactamente. Yo nunca hice un Amigo Invisible en mi vida. De hecho, mi sueldo se llama Arturo. ¿En serio? En mi familia política se vive mucho el Amigo Invisible y se le da como bastante manija. Obviamente hay topes porque pasa eso. Un mínimo y un tope ahí. Y claro, sí, porque si no hay uno que te desbalancea todo. Ese chico de puta va a ser forzó. ¿Qué en contra estoy de regalar dinero? Regalar dinero es lo peor que yo. No, pero no. No, el valor. Acá se valora. Pero estoy hablando, viste que hay chicos que desde muy chicos, dice, vos te cruzás un niño de cinco años que le decís, ¿qué querés para Navidad? Plata. No, malísimo. Esa es la paja de un tío que en vez de ir a una juguetería puso dos mil pesos en un sobre y se enchufó al pío. A mí durante varios años me han regalado el mismo monto, mis tíos y mi abuelo. ¿Año, año, año, año? ¿En Argentina? Mil doscientos pesos durante varios años. La veían tus tíos. Me cagaron. Sería increíble que esta Navidad te den mil doscientos pesos. No, no, no. Fascinante sería. No, ya no, ya no. No, ya me he regalado para mi cumpleaños y Navidad es a mí invisible, que siempre uno desea que te toque el que mejor cobra. Sí, por eso. El que tiene el mejor laburo. Claro, por eso. Hay que se la juega más, capaz. Ahí es eso. ¿A vos no te gusta comprar regalos para Navidad para tus hijos? No, detesto, Lucas, detesto. Ah, a vos no te gusta comprar. Al pronto tiene algo bueno, yo lo banco de él. No le gusta comprar. Es una persona que el consumo occidental liberal capitalista no ha hecho mecha en él. De este lado de la mesa no lo podemos entender. No lo disfruta, boludo. Le da paja, no quiere ir, no quiere hacerlo. Me aburre. Yo amo comprar regalos. Comprar regalos está bueno. Más que nada cuando se te ocurre, boludo. Me está escribiendo Nicolás D'Istacio. Mentira. Te lo juro. ¿Y qué dice? Yo pispé ahí, está D'Istacio en la notificación. ¿Qué es esto? No paran de llegar a los mensajes. Para pelear con... ¿En qué curro andás ahora? ¿Para qué es D'Istacio? No, no, para pelear con la cobra. No lo conozco en persona, D'Istacio. Ay, Dios, decíle al nuevo comentar. No, no lo voy a decir. No, el regalo es bueno comprarlo si se te ocurre. Pues en nadie puede pensar es una paja. No, no, cuando no se te ocurre es lo peor. Más que nada cuando te toca a alguien de la familia que decís... Qué poronga le regalas. Una mujer. Uh, terrible. Sí, terrible. Mujeres. Terrible. No hay nada más lindo que dar un regalo y darte cuenta que le pegás. Que le gustó. No, bueno, eso es sensacional. A mí me pasó... ¿Te acordás cuando te regalé el almohadón que decía el tuit de Pipo? Sí. Yo le regalé a Lucas un almohadón que decía... La única que no me miente es mi almohada, te amo almohada. Impreso en un almohadón. Estuvo muy bien. Ah, del tuit. Y yo el momento que se me ocurrió... Eso está buenísimo. Se va a dar a hacerlo y después regalarte todo ese momento es espectacular. Está bueno, boludo. Yo soy un buen regalador, ¿eh? ¿Sí? ¿Sos bueno? Muy buen regalador. No es catimo y además... O sea, un regalo no se trata por la plata. No, es esto. Literal. Para mí. O sea, es una combinación. A veces pinta regalar algo que decís, uh, bueno, me la jugué. Y otras que es más creatividad. En vídeo es esto, ponele. Jamás se me ocurriría... Son los que más se valoran. Jamás se me ocurriría darle el valor del almohadón con un tuit impreso y que nada, boludo, por ahí te sale dos mangos y lo solucionaste. Quiere decir que lo conocés. Claro. Está ahí. No, esas regalas están buenos, pero nadie tampoco se va a quejar con un iPhone, ponele. O sea... No, está claro. Todos te dicen que el regalo emotivo es el más lindo y banco, pero si alguien cae con la cajita del 14 Pro, igual cuando Dubo cayó con las ojotas a Díaz Gucci. No, por supuesto esto. Pero bueno, digo, ese regalo te diría que es el más fácil porque en definitiva vos ya sabés que no... Obvio. O sea, le va a gustar. Sí, sí. Es inevitable. Salvo que es... Pero tenés que tener 1.500 dólares en el bolsillo para... Para ponerle un regalo. Para ponerle un regalo. A eso me refiero. Este tiene la creatividad de conocerte y todo y que te va a gustar. Sí, sí. Y está buenísimo, boludo. Yo soy un mix de ambos. Cuando no tengo tanta creatividad, ahí reparto alguna cosita que sabés que... Si me conocés, vos sabés que con una foto de papi ahí va Gaby autografiada por él, a mí me ha salido. Yo este año te hago un almohadón con mi foto con DJ Mario, boludo. Una colchado. No, el día que te regalan la consola. Oh, esa me acordía. ¿Cuál es la consola? No, cualquiera. No, 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 pero bueno, la de ustedes, la que hicieron. El caso fue... Family. Yo tengo uno en casa. La Play 2. El día que me regalaron la Play 2. Uno de los mejores días de mi vida. Yo cuando me regalaron la... Cuando le compré la... No le compré yo, pero le compraron la Play 1 a mi mejor amigo para que me la dé... No, no. ¿Cómo fue? A Martín. Martín tenía una... Yo tenía un Sega. Yo le compré el Sega a Martín cuando él se compró la PlayStation 1. Y él tuvo la PlayStation 1. Y después yo le di al Sega a un amigo y le compré la PlayStation 1 a Martín cuando él tenía la Xbox. La Xbox. Eras un grupo inversor de consolas. Era un ponce de consolas. Era un ponce de consolas. Increíble. O sea, ¿vos le compraste a Martín? Primero su Sega y después su Play 1. Yo la Play 1. Ah, ok. Y después yo me acuerdo... Esto es... No sé si uno de mis primeros recuerdos, pero un recuerdo de infancia muy... Que lo tengo en el fondo del alma, que es cuando instalo la PlayStation 1 por primera vez, pongo el Win 11, juego un partido y miro a la pantalla y digo, yo no puedo creer que tengo esto para siempre. Sí, sí, sí. O sea, yo puedo jugar a esto todas las veces que quiera. Qué linda sensación, boludo. Sí, sí, sí. Yo tengo la vida resuelta realmente. Qué linda sensación. Es demasiado. Es increíble. Me he ganado el juego de la vida. Es buenísimo. Cuando descubrís la Liga Master en la Play 1. No. Dios. Por favor. Bueno, la mía es la Play 1, sin duda. Yo tenía el Sega Genesis igual. Claro. Pero ni me acuerdo. No tengo recuerdo, viste, de como decir, uh, qué copado esto. Cuando me llevó la Play 1, no lo podía creer. Estaba igual que vos. Era como, esto es forever. Comprar una consola es muy bueno. A mí, en mi caso, soy más viejo, íbamos, por ejemplo, a la oficina de mi viejo y jugábamos al Grand Prix. Sí. Que era en computadora, monocromático, y podía jugar todas las pistas de las verdaderas. Claro. Era realmente malo el juego. Pero en su momento. Pero era ir a lo de mi viejo y jugar a eso. Después íbamos a lo de una prima de mamá y jugaba a Loud Run. ¿Te acuerdas de Loud Run? Era de arcade. Sí. El de autos, que es un descapotable rojo. Rojo y va por California, ¿sabes? Bueno. Y yo todo eso en mi casa no lo tenía. Entonces, para mí, los lugares icónicos eran lo de la prima de mi vieja y el laburo de mi viejo. Me pasa exactamente. Y el día que mi viejo trajo una computadora a mi casa y pude jugar por primera vez a Age of Empire, por ejemplo. Uh, qué juegazo. Fue esa sensación de... Exactamente. Es que mi historia es la misma con la casa de Martín. Yo iba a lo de Martín y jugaba. Yo sabía que me quedaba a dormir, ponle. Y tenía 20 horas en su casa desde la tarde hasta la tarde. Yo jugaba 18. 18 horas. Me acuerdo de volver de la casa de él con el dedo que me dolía. Y el día que lo tuve en mi casa fue como... Es demasiado. Pará, ¿y tu amigo se compró la 2? Sí, él tenía la 1. ¿Sabés que a mí me pasó la misma? Yo tenía la 1 y un amigo le habían comprado la 2, ni bien salió, viste, que siempre hay alguno que la tiene. Y me volví a mi casa llorando una vez. ¿Por qué? Porque, o sea, perdón, llegué a mi casa y me puse a llorar. Porque él tenía la 2 y habíamos jugado, no sé, todo el fin de semana viciando la Liga Master de Play 2, que es 10 veces mejor. Y cuando llegué a mi casa, vi la 1 y iba como borroso el juego ya. Porque claro, el apre había sido tan alto. Y me ríe a mi casa y me puse a llorar. Estaba un niño, idiota. Pero totalmente loco. Pero me puse a llorar porque dije, no voy a poder jugar nunca más con esto, porque ya lo veo malo. Sí, sí, sí. Exacto, claro. Me acaban de tirar esto a la basura. Claro, eso ya no puedo. Esa sensación, después de grande, no la tuve con autos, ¿eh? Tipo, he cambiado el auto y no sentí eso que sentía con la consola. Me subo un auto nuevo y digo, uy, qué bueno el auto. A la semana estoy acostumbrado al auto. A la semana, boludo. Y recién decía, che, cambiar el auto va a ser increíble. No, entonces voy a cancelar el Porsche. Si me decís así. Capaz que le pasa a la gente, pero tenés tantos quilombos en la vida que un auto te sorprende media hora, vas a sacar un auto y se te acaba la sorpresa. Pero lo que estás diciendo es terrible. Es tristísimo, boludo. Sí. ¿Qué se sucede en los quilombos? Como para que la vida te reale sorpresa. El olor a nuevo. Claro, boludo. Yo creo que he disfrutado, capaz, comprarme un GTA más que el auto también. Sí. O sea, en términos de felicidad real del momento. Obvio, el auto cuando me lo compré fue increíble andarlo ahí, como decís vos. Los primeros días, mi primer auto fue impresionante. Podés que te cambiare, que es distinto. Ah, claro. El primero es una locura. Yo lo compré 147, no podía creer que tenía algo. Eso. No podía creer que era de mi pertenencia una máquina tan grande. Sí, sí, sí. Dicía, ¿cómo esto es mío? O sea, me meto adentro y es mío. A mí eso me pasó cuando, con respecto al auto, más allá de la sorpresa, de lo novedoso, porque también el primero fue un Duna. Era, boludo, ahora si quiero me voy a La Plata, ver estudiante solo, no dependo de nadie, y si quiero me voy a la fiesta en San Fernando y todo lo puedo hacerlo solo. O si quiero me agarro y voy a un IPF a comprar los chocolates. Exacto, todo lo puedo hacer solo. Increíble. Es una boludez, porque en realidad también lo podía hacer en tren o en micro, pero... No, no, no es lo mismo. Solo querés estar arriba del auto. Solo querés estar arriba del auto. Y no sé si a ustedes les pasó con los autos de manejar. Hay que llevar a la abuela. Sí, yo estoy. Hay que llevar a... Estoy. Te paso a buscar. Hoy pedir que lleves a alguien. La atropello a la abuela. Si es necesario para no llevarla. La llevan en el capó. Llamó a la ambulancia que la llevé. Si es necesario para no llevar a nadie, la atropello. Lleva a la gente terrible. Sí, al principio es esa, es tipo, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo. No, pero me ha dicho yo un José Cepaz, ¿no? Sí. Dale, dale, vamos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y encima los autos antes, realmente para el confort que hay ahora, eran, yo iba a 120 y era, y miraba con las ventanas abiertas, con las ventanas abiertas, fumaba, no había, era cassette. Imagen noventosa. Recontra, boludo. Si yo arranqué, saqué registro en el 97. Eh, y boludo, y era, llegaba a casa aturdido, escuchar la red. La red está aturdido. Claro, y escuchaba Radio Provincia. Y, sin embargo, me gustaba manejar. Una distancia terrible. Cuando doy la primera vuelta a Manzana en mi primer auto, lloré, principio, porque te ríe bien. Eso es una calculada, boludo. Y el cagazo también cuando la arrancás a manejar tu auto. Sí. Yo, literalmente, lo saqué de la concesionaria, lo estacioné, y a la noche salí a hacer algo, a propósito, ¿viste? Busqué la excusa para activar. Nada más. Y fue como la primera vuelta que me dijeron, sí, dale, voy. Salgo, hago media cuadra y como que cuando doblé, escuché un ruido y dije, lo hice concha. Me quiero cortar la pica. O sea, frené y tuve que bajarme a ver si había hecho concha el auto. Lo vi intacto y me alivié completamente, pero al principio es durísimo. Sí, sí, porque vos, aparte, es todo nuevo. Todo cero. Todo es nuevo. Todo, no, aparte, todas las experiencias nuevas. Sí, sí, por eso. Y vos crees que, por ejemplo, ahora, si te compras algo que nunca tuviste, como un barco, quizás, ¿te generaría eso? Yo creo que no. No, para mí no. Yo creo que si voy dos fines más seguidos, voy nunca más. No, el deseo de la lancha es demasiado. No, pero... Para mí el que tiene una lancha es el que tuvo una lancha, boludo. Claro. De chico, los padres tienen una lancha. Sí, alguien tuvo una lancha cerca, porque si no... Y hubo un paso intermedio entre el auto y la lancha, para esa persona. Sí, obvio. Si tenés un bichito flotando todos los días, pimba, 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 y salí nada más. Naciste con un depto seguro igual. Sí, sí. Si tenés una lancha, naciste con un dos ambientes en Palermo seguro. Tienes que sobrar demasiado para que haya algo flotando ahí tuyo. Una lancha. Que no lo uses. Un cohete es distinto. Ah, bueno. Bueno, pero... Pero lo tiene lo más, querido. Está bien, está bien, pero un cohete... Por ejemplo, mandar un cohete a la luna es algo que me... Al espacio. Es algo que me... Vos sabías en el espacio lo más, boludo. No ir yo. Tener un cohete. ¿No te gustaría ir? Sí, me encantaría ir, pero ya el hecho de tener un cohete, prenderlo y que suba, eso me motiva muchísimo más que tener una lancha. Yo prefiero tener un avión antes que un cohete. Sí. Un jet. Yo prefiero tener un cohete. Boncho, escuchame, lo que dice te pide es una pelotidez atómica. Sí, tamaña. ¿Quién garcha en el mundo? Salvo Elon Musk que caga billete todos los días. Caga cohetes. Que quiere tener un cohete a la luna, boludo. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que a uno te gustan los planes que permiten las lanchas. Ir arriba, dar una vuelta, una joda, por eso. No me gusta mucho. A parte está asociado a las jodas. Está asociado a minas en bikini por todos lados y champán. Sí, sí. Claro. Tirar cadáveres. Pero para mí, esa siga acá y en todo el mundo para mí. Sí, sí. O sea, para mí la lancha es sinónimo de muchas mujeres en bikini. Pero ¿quién se transporta en la lancha, boludo? Igual, para. Siempre estamos hablando de lancha, cuando hablamos, hablamos de yates, ¿no? Sí, sí, es un yatecito. No, van a tener un bote. Yo no hablo de un gomón. No, no, obvio. Está claro que no estoy hablando de un gomón y de un... ¿Sabes qué me gustaría tener? Uno de los jetpack. Eso que hace y va para arriba. ¿Qué? ¿Querés volar? Eso banco, eh. No, no. ¿Querés volar? Boludo, pará. Hace dos días vi un clip de Domino's Pizza, ¿viste? Esa yankee. Sí. Que hicieron, por una cuestión de marketing, unas entregas a un festival con jetpack. Ah, sí. O sea, iban con... El chabón iba ahí todo cebado, volando y caía con la pizza y se la entregaba y se iba. No. Tremendo. Yo dije, ojalá que lo desarrollen bien. Me reanimaría encima hacer eso. Imagínate. ¿Sí? Sí, boludo. Sí anda. Si lo venden, porque anda. Claro. Sí anda, anda. Imagínate, pide un rapi y venga el chabón y te toca la ventana ahí. Y hace pa, pa, pa. Y vos salís la ventana. Por ejemplo, imagínate, ahora ir a lo de Robert así. God. Ahí te pasa el espacio de aire de la luz, ¿eh? Sí, obvio. Ahí hay que ser bien alto. Cuando te querés bajar, es más bien alto. ¿Verdad que el radar viene así y hace... Chapada. Y vos seguís con el jetpack, ¿eh? Ya de la cancha de boca tenés que ir bien alto. Claro. Para descender en lo de Robert así. Para tener que ponerte el punto de la casa de Robert y bajar ahí nomás. Pero escuchame. No hay tránsito con el jetpack. Al mismo, eso, el delivery. Sí. Con el muchachito, el rapi, pero volando. Ya lo hacen con... Con drones. Con drones. Pero eso no sé qué tanto está establecido. Yo, por ejemplo, es algo que todos... Dijimos, decimos, perdón, estoy re agado hoy. ¿Qué va a suceder? Decimos que no, sí, entregan con drones, pero yo nunca vi un drone volando con un paquete en ningún lado. ¿Existe? No sé, supuestamente... Creo que existe... Yo lo vi de Amazon. Para mí es... ¿En la calle? Yo en algún lugar lo que vi es que el mozo es un robot. Eso me gusta. No, yo vi... Un robot. Ah, que se pucó de un cáliz. Yo vi... Yo vi un gordo que era ventilador. Amazon con drone. Amazon con drone. Iba el pará. Fui a la NUS con jetpack y me gritaron Iron Man. Dice, pará. Pará. Eso es terrible. Prefiero tener eso que tener una lancha 100%. Ah, pero sin duda, Luqui. Y bueno, no sé, hay gente. Hay que salir a aterrizar. Y un avión privado. O sea, en ese lugar... Dicen que es rico si es esto. ¿Dónde? Eso es... Creo que en Yanklandia. Aparte. Creo que en Estados Unidos. Sí. ¿Dónde va a ser? No, puede ser en Inglaterra. No sé igual, capaz estoy mintiendo. Estará el Twitter Progre ahí diciendo, eh, pidieron con lluvia. Mirá cómo se moja el muchacho. Ir con lluvia en eso debe ser duro. No, boludo, se te cae mojando la pizza. La pizza no, vos, boludo, vas volando en un coso, digo... No, el flaco vuela, boludo. ¿Esa prueba de lluvia decís vos? Sí, boludo, bueno. ¿Sabés el frío que hace con eso? ¿Eh? El frío que hace... Sí, ahí arriba. ¿Vos querés un jetpack? Flaco, si tenés un jetpack, sí o sí tenés un traje de superhéroe. Que se hagan el tío. Claro, boludo. Sin duda. Te viene a hacer algo que haces... Lo tirás, ¿entendés? Amigo, te mandás a hacer sí o sí un buen traje de superhéroe. Qué bueno que recibí la pizza y le decís... Flaco, esto está todo movido, la poncha de tu madre. Hay mucha gente diciendo que te tuvieron a rebord. Calculo que es un chiste. Se va a hacer un chiste de pobres más. Calculo que es un chiste de su programa. No creo que hayan detenido a tomar rebord. Es imposible que lo detengan. ¿Por qué, aparte? No sé por qué. Mirá qué bien, boludo.